Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín González, psicólogo del programa de salud mental del SESFAM de San Vicente. El día de hoy hablaremos de la ansiedad, de los trastornos de ansiedad, cómo se define, qué vamos a entender por ansiedad y de qué manera podemos trabajar con ella, tratarla y en qué momento también es necesario pedir ayuda. Frente al tema del tratamiento de los trastornos de ansiedad, es súper importante entender primeramente que la ansiedad en una primera instancia es una sensación común, común, normal, que todos sintamos en varias ocasiones de nuestra vida e incluso en varias ocasiones durante el día inclusive, porque como les mencionaba al principio, tiene que ver con una preparación frente a algo. Pero ¿cuándo esta ansiedad se puede transformar en un trastorno de ansiedad? Y eso ocurre cuando ya la ansiedad no es sostenible y se transforma y aumenta a ser angustia. Y esta ansiedad se transforma en una angustia en la cual yo ya lo empiezo a pasar mal. Cuando ya se instala un trastorno de ansiedad, sin duda la recomendación es ir a tratamiento, ir a un especialista, ir a psicólogo, evaluación con médico, porque probablemente se requiera un equipo multidisciplinario que trabaje desde las distintas áreas para abordar el motivo de este trastorno ansioso. ¿Cuándo yo alcanzo a frenar eso? Es previamente. ¿Cuándo es previamente? Cuando todavía es síntoma. Por ejemplo, yo recién empecé a sentirme las manos sudorosas, o me estoy sintiendo inquieto, o siento recién presión en el pecho, o una sensación de ojo, pero no todo el cuadro completo, ese es un buen momento para prevenir la crisis completa. Y hay diversas técnicas, ¿ya? Están los clásicos ejercicios de respiración. La angustia es una invitación a movilizarme. Por lo tanto, si ustedes están viendo el teléfono y de repente se sienten angustiados, la invitación que está haciendo el cuerpo ahí es que se muevan. Entonces, yo les recomendaría salir, tratar de respirar aire, bajar un poco la revolución de la frecuencia cardíaca, por lo mismo ayuda mucho el tema de la respiración. Conectarse con los sentidos ayuda mucho. Hay algunos pacientes que me han comentado, no sé, que colocan una botella de agua en un congelador, entonces cuando se están sintiendo muy angustiados, la toman y sienten ese frío que contrasta. El tema de la respiración, el tema del gusto, probar algo que me genere una satisfacción, el olfato, oler algo rico, el tema del tacto, ¿ya? Por ejemplo, había otro paciente que me comentó que se presionaba acá mientras trataba de pensar en un lugar que les fuera agradable. Entonces, aquí conectaba el tacto con tratar de salir del pensamiento de angustia, entonces se imaginaba en un lugar agradable. Y eso lo combinaba con ejercicio de respiración. Entonces, utilizaba justamente los tres elementos que son claves, que tienen que ver con el pensamiento, tiene que ver con el tacto y tiene que ver con la respiración. O sea, por ahí van las técnicas para prevenir la crisis completa. Cuando yo ya estoy en la crisis como tal, liberada, lo que tengo que hacer ahí es tratar de contener respiración y esperar a que pase un poco. Insisto, es como tratar de frenar la erupción, por lo tanto, solo queda contener un poco. En cuanto a la consulta de si es hereditario o no, yo diría que no. En cuanto a genes, digamos, a biología, no. Ahora, si yo veo que mi madre, mi padre, cada vez que está estresada, reacciona muy desaforada, muy descontrolada y muy angustiada, lo más probable es que yo vaya aprendiendo esa reacción también. Entonces, no es que sea hereditaria porque estaba en el ADN, pero sí puede ser hereditaria en cuanto a aprendizaje. Yo diría que los trastornos de ansiedad son absolutamente transversales a género, sexo y edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!